¡Hey chicos! ¡Bienvenidos acá! ¡6 Estrellas Podcast! ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos del hermoso mundo, del turismo, de la hotelería y el arriendo temporal, donde vamos a encontrar juntos la mejor forma de poder desarrollarnos en esta hermosa industria. Y yo aquí, José Miguel, dándole la bienvenida y estoy con mi compañero de armas. ¿Cómo está don Luis Bustamante, el mono de acá, del podcast? Buen día José Miguel, buen día amigos. Hoy día súper emocionado, súper contento. Estamos con un invitado muy especial. Estamos hoy día con Benjamín Encinas, quien es un destacado fotógrafo chileno de naturaleza, profesional en ecoturismo y profesional en turismo sostenible. ¡Bienvenido a Benjamín! ¡Bienvenido a Benjamín! ¡Bienvenido a Benjamín! Oye Benjamín, bueno, les cuento a los amigos, anecdóticamente, que con Benjamín nos conocimos hace un tiempo ya, en una tienda de escalada. Fue un encuentro más o menos fortuito. Desde ahí nos presentábamos, nos saludábamos normal, hasta que un día se nos ocurrió desarrollar un proyecto junto y con Benjamín ya ha ido un par de bellas al Amazonas. Allá lo quieren mucho, la verdad, el equipo de Amazon Experience lo quiere mucho a Benjamín y ha sido una persona con la que ha sido muy grato desarrollar vínculos de amistad. Así que estoy muy, muy contento en lo personal de que lo estemos entrevistando hoy. Oye Benjamín, Benjamín, te quería primero partir este episodio podcast. Tenemos una pregunta de un amigo que, al enterarse que íbamos a entrevistar a Benjamín, nos pidió si le podíamos preguntar esto. Esta pregunta es de Javier Toledo y para partir esta entrevista dice, ¿qué te motivó a ser fotógrafo de naturaleza y qué buscas a través de la fotografía? ¿Qué? Qué buena pregunta. ¿Qué me motivó a ser fotógrafo de naturaleza? Exacto. Yo comencé la fotografía de naturaleza junto con la realización de actividades al aire libre. Cuando tenía 14 años, mi madre me enseñó fotografía con una cámara análoga, con una venta cada uno, cada mil, y allí me enseñó composición y ocupar los parámetros fundamentales de la fotografía, como la velocidad de obturación, la apertura de diafragma o el asa que reemplazaba el ISO en ese entonces. E iba con una pequeña camarita de bolsillo a las salidas de montaña y de trekking que tenía. Y así iba todos los años y me maravillaba mucho el paisaje. Ver las diferentes geografías que se podían encontrar en la cordillera de los Andes, en la región del Maule principalmente. El portesuelo, las tres cruces, lengua de vulcano, unos lugares que quedan camino de Parque Real Siete Tazas hacia las Termas de Mondal. Era un viaje que repetíamos todos los años junto a mis tíos y primos en el verano, más o menos unos cinco días caminando hasta llegar a las Termas. Y de camino iba tomando fotografías de los paisajes, de cóndores que aparecían, de arrieros. Entonces hoy día se ha transformado en un estilo de vida que no consigo tomar fotografías sin realizar actividades al aire libre y tampoco me gustaría realizar actividades al aire libre sin tomar fotografía naturalista. Así que por eso digo que se ha transformado en un estilo de vida y que busco a través de la fotografía. Es inmortalizar los momentos y paisajes observados y poder mostrarlos a los demás, representando en la imagen los colores y cómo lo vi con mis propios ojos en el momento. Eso es lo que busco con la fotografía. Es poético. Es parte casi simbiótica, no ves una cosa sin la otra. Y viendo justamente cómo fue la progresión de que tú partiste, ¿no es cierto?, con el tema de la fotografía como algo secundario y terminó siendo primario. ¿Eso fue lo que a ti te llevó al ecoturismo? ¿Eso es lo que a ti te hizo la pulsión natural a llevarte al ecoturismo? ¿Cómo fue el proceso ese? Sí, en realidad, en ese tiempo, cuando era pequeño, aún no conocía la ecoturismo, ni tampoco sabía que me iba a dedicar a 100% el tiempo a la fotografía. Después del colegio entré a estudiar agronomía, ahí estuve tres años, pero no me gustaba, nunca me gustó los ramos de carrera, pero lo que sí me apasionaba era que participaba en una selección de andinismo. Y en esta selección de andinismo teníamos aprendizaje, entrenamientos, cursos semestrales de montaña, de distintas técnicas, y ese ambiente me gustó mucho. La rama de andinismo de la Universidad de Talca, dirigida por el profesor Carlos Marín, un gran profesor e instructor de montaña. Qué buena onda. Y el profe Marín nos enseñó la no competitividad, ni el ego, en el montañismo, sino que éramos realmente una familia de montaña, en la selección de andinismo. Eso me gustó mucho. Y ahí, cuando estaba en tercer año de agronomía, supe que existía otra carrera, que es ecoturismo, y empecé a averiguar ese año. Tuve muchas conversaciones también con el profe Carlos Marín, a ver si es que se podía vivir del montañismo, de la montaña, de las actividades al aire libre, hasta que finalmente también conocí a mis primeros amigos que estudiaban ecoturismo, mi amiga Daniela Toro, una gran referente y profesora de montaña, acordada de montañas de altura y de volcanes, y ella me empezó a contar de ecoturismo, que también le conocieron la tienda de montaña. Parece que ese es como el tópico, ¿cómo se llama?, tradicional de la cuestión. Llegan y se conocen todos en tiendas de escalada, y bueno, si están cercanos a la montaña, claro, tiene todo el sentido. Y en la misma tienda, pero en Santiago. Entonces van a tener que pagarle regalía a la tienda. Le van a mandar un saludo a la tienda, Tatu. Un saludo. Muchas gracias por permitirnos tener este invitado. Oye, viejita, a ver, dale, ¿y cómo fue esa cosa con esta profesora? Ah, bueno, entonces me empieza a contar, Dani, de qué se trataba el ecoturismo, y yo he súper interesado en saber de qué se trataba, y averiguando más y más, y empezando también a contar en mi casa que me quería cambiar a ecoturismo. Me decían, no, pero termina, vieron lo mío, te faltan dos años solamente. Después estuve para... Oye, a ver, hagamos un paréntesis en esa parte. ¿Cómo fue? Porque me imagino que los amigos en la casa, escuchándonos, hay varias historias, nosotros conocemos gente conocida que ha estudiado algo, no le gusta tanto, y se quiere cambiar. ¿Cómo fue tu proceso en ese... el cambiarte, el decirle, papá, mamá, me quiero cambiar de agronomía a ecoturismo? Cuéntale un poco a los amigos cómo fue ese proceso. Ah, bueno, yo creo que hay que... hay que pensar qué es lo que realmente a uno le gusta y le apasiona, ¿verdad? Y desde ahí, ser constante en creer eso. Porque yo comencé diciendo en, no sé, a ver, en mayo, a contar de esta nueva carrera que había conocido, pero me decían que no, que no, que tenía que pulgar, agronomía, y así durante todo el año, y de qué se trataba, qué era. Pero tomé la decisión final en el verano de 2013, cuando participé en un voluntariado ambiental. Un voluntariado ambiental muy bueno, que se llama Vive tus Parques, que es de Inhub y de Conar, en el Parque Nacional Conguillía. Allí conocí a dos amigos más, que uno había terminado ecoturismo, que fundó el voluntariado Vive tus Parques, mi amigo Fernando Padilla, y una amiga que estaba terminando ecoturismo, que era la jefa de campamento, Claudia Huefe. Podríamos conversar con ellos algún día, sería genial poder saber cuál ha sido la experiencia de esta gente allí haciendo esas actividades. Oye, ¿qué es lo que la gente por lo general te decía? ¿Qué es lo que te decían tus papás, tus cercanos, cuando les decían, es que quiero estudiar ecoturismo, me llama la atención hacer esto. O sea, esto es lo que realmente a mí me pulsa. ¿Cuáles fueron las cosas que te dijeron? ¿Cómo también las solucionaste después? Bueno, la verdad es que no todos me apoyaron, pero sí hubieron algunos familiares que me apoyaron. ¡Ah, qué bien! Y bueno, la verdad es que después de este voluntariado, y que en este voluntariado conocí mucha gente de la región del Bío Bío, porque de los 70 participantes que había, eran 65 de Bío Bío y 5 de Mauri. Y conocí mucha gente de Bío Bío y también conocí, como les comenté, a Fernando y a Claudio, de ecoturismo también. Y al regreso de este voluntariado a Talca, al regreso de un 28 de enero, mis papás me preguntan que cómo estaba para la aeronomía. Y me dijeron, me voy a ecoturismo. Entonces me dicen, ya lo estuvimos conversando acá, y si te gusta, te vamos a volver. Esas conversas largas, esas conversas con sus dos o tres cafés. Claro. Oye, pero tú ya ibas con toda la decisión después de este campamento, y haber conocido a esta gente, ya ibas decidido a convencerlos, ¿verdad? O sea, claro, yo me iba a cambiar sí o sí. Ah, ya, tú te cambiaste. Claro. Pero decían, claro, si te gusta tanto, te vamos a volver. Ah, qué genial. Qué bien. Bueno, un saludo ahí entonces para los papás de Benjamín, porque tomaron una buena decisión, ya que hicieron que Chile, en este caso, tuvieron 13. Gracias. Oye, Benjamín, ¿me escucháis? Sí, sí. Mi pregunta también va con respecto a esto. Estamos hablando de ecoturismo, de fotografía, pero tú juntaste estos dos conceptos y desarrollaste el ecoturismo fotográfico. ¿Puedes contarnos un poco qué es el ecoturismo fotográfico y básicamente qué es lo que tú entiendes por esto y cómo lo manifiestas? Sí. Pero también me gustaría contarles a ver la importancia que tuvo el Voluntariado Vídeo Tus Parques. A ver, dale, dale. Después de que participé en Conguillo, comencé a participar en la organización del Voluntariado Vídeo Tus Parques en Vío Vídeo. Ah, mira. Y es que participé en total en 13 campamentos. ¿13? ¿13? Mira. Sí, eran o campamentos de invierno y verano durante 10 días o también campamentos de primavera y otoño de 2 días. El Voluntariado Vídeo Tus Parques busca la habilitación de áreas de uso público en áreas silvestres protegidas y también educación ambiental. Esto va con un programa que son en los 10 días que es un viaje muy potente porque los 50 voluntarios que van por campamentos ya no eran 70, eran 50, van a este programa y durante cada día del programa van recibiendo educación ambiental, distintos temas y se dividen por cuadrillas. Una cuadrilla de 6 personas va a construir un puente. Otra cuadrilla de 6 personas va a construir la señalética para el parque. Otra cuadrilla de 6 personas va a estar a cargo de señalizar un sendero. Y así son tareas para cada cuadrilla. Y la cosa es que después de estos 10 días se logra un cambio de chip en los participantes y tú puedes regresar a la ciudad diciendo que sí se puede hacer algo por la naturaleza, que sí se puede hacer algo por mejorar el ambiente y lo que nos rodea. Y es un voluntariado muy rico. Eso realmente te cambió, o sea, eso realmente afectó cómo veías tú lo que son los parques, cómo poder... ¿Ya? ¿De qué forma dices tú? Sí, no, ah, tú miras, conocí bastantes parques y reservas a través del voluntariado de tus parques y trabajé también por ejemplo en el Parque Nacional Tolhuaca cuando me tocó ir como jefe de campamento. conocí a mi amigo administrador del parque Álvaro Marín y con Álvaro nos participamos en la avanzada en octubre de dos mil diez y dos mil quince y también en el año de dos mil catorce y después en el campamento de verano en Tolhuaca de verano de dos mil quince y ahí fue un mes viviendo en el parque porque primero ya una semana para la avanzada después los diez días de campamento y después me quedé en el parque porque junto a Álvaro y otros amigos del voluntariado realizamos una travesía que iniciaba en el Parque Nacional Tolhuaca hacia el portesuelo Chilpas cruzaba al valle de Piyucura y entraba a un sendero que se llama Sendero Tolhuaca ya fuera del parque y que es un camino abandonado de mil novecuarenta que era de extracción ilegal de Araucaria entonces este sendero cruza hacia la Reserva Nalcas-Lolco y luego hacia el portesuelo Tolhuaca-Lonquimay y baja finalmente bueno baja por el fondo Laguna Blanca pero nosotros seguimos por el sendero Piedra Santa y salimos de la Reserva Cámara Alcambio ¡Qué lindo! Imagínate estar ahí rodeado de tanto verde oye pero quiero volver a la pregunta que de hecho hizo Luis que la escuché bien interesante de qué forma eso terminó el llevarte al ecoturismo terminó desarrollándote en el área del ecoturismo fotográfico porque es como un nicho ¿no? dentro de lo que es el concepto del ecoturismo Sí bueno la verdad es que el ecoturismo fotográfico no existía y lo creamos junto a mi profesor de tesis Arois Levy porque dijimos bueno Arois me impulsó a desarrollarme y a especializarme en ecoturismo fotográfico él siempre me contaba que participaba en las expediciones de fotografía de fotografía de naturaleza y que había mucho potencial yo también le conté mi idea habíamos trabajado en segundo año de carrera en metodología de la investigación y después estaba desarrollando mi seminario de títulos que originalmente era la confección de una empresa de ecoturismo fotográfico fotográfico pero ahora que una vez que había egresado que había ido a hacer mi práctica en ecoturismo fotográfico a Santiago y que había estado viviendo en Santiago un año y algo un año y medio que el profesor me llama junto a otros compañeros de generación y nos dice que ellos tienen que terminar su tesis así que tengo una propuesta acá para que en 12 días en el centro de investigación que tenía él 12 días por completo trabajen solo su tesis y estén listos para defenderlo 12 días 12 días sí eran 3 terrenos bueno eran 4 terrenos de 4 días cada uno pero se realizaron 3 de los 4 y esto era en un refugio en las trancas que tiene el profesor entonces junto con Aroes me ayudó para crear el ecoturismo fotográfico porque el ecoturismo fotográfico busca enseñar fotografía de naturaleza técnicas de fotografía pero de una forma particular una forma que sea amigable con el ambiente interpretando los ecosistemas pero además también tiene que incluir las economías de las comunidades locales y también tiene que ser una estructura un poco más me imagino yo más holística y señores les quería comentar de que nos estamos acercando a la mitad a la primera mitad ya de este podcast estamos llegando a los 20 minutos y si quieren saber justamente cómo es lo que viene lo que viene después para poder saber lo que es el ecoturismo para ver cómo poder formar empresas cómo poder vivir de esto vivir de la pasión no se vayan quédense ahí porque el tío Oveja nos va a seguir entregando bombas de valor acá en cómo hacer el mejor ecoturismo así que chicos quédense ahí porque seguimos acá en 6 estrellas podcast hola amigas y amigos en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en youtube instagram linkedin y facebook búsquenos como 6 estrellas podcast con el número 6 los esperamos para intercambiar información hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo hotelería y arriendo temporal suscríbanse para estar conectados y saber de nuevos episodios un gran saludo de Luiso y José Miguel el mono y el topo del podcast ahí nos vemos hey chicos bienvenidos acá de vuelta seguimos con la segunda patita de acá de 6 estrellas podcast seguimos con don Benjamín Encina que nos va a hablar sobre su experiencia de vive tus parques ¿no es cierto? de la rama pillán ¿no? ¿cómo va? sí gracias José Miguel José Miguel sí muchas gracias José Luis José Luis es mi hermano diabólico ahí como si uno de estos días va a salir puede ser nuestra fusión nuestra fusión ¿no? ¿no? ¿sí o José Luis? así que genial somos José Luis don Benjamín ¿cómo fue la experiencia entonces ahí con el concepto de del estar en vive tus parques ¿cómo eso terminó decantando en lo que es tu realización como justamente dentro del concepto del ecoturismo fotográfico? sí bueno la verdad es que en el vive tus parques ya como ahora estaba estudiando ecoturismo y estaba también colaborando en la organización regional del voluntariado fue empezar a poner en práctica los nuevos conocimientos y las nuevas herramientas que iba aprendiendo en la carrera entonces me tocó ir como jefe de cuadrilla a un par de parques a Laguna de Laja y también a Pan de Azúcar y después me tocó colaborar como jefe de campamento en el parque Toruaca o en el parque Nacional Morro me tocó ser el coordinador regional de video del programa y ahí también participé en varias avanzadas me olvidé repetir el parque Nacional Morro Moreno entre otros pero esto fue un eje propulsor para el desarrollo profesional en ecoturismo pero también para la gestión de organizaciones porque tenían que hacer la conexión ahí entre el equipo de voluntarios de Bio Bio también entre INJUP Regional y también entre CONAS Regional pero es un es un gran programa muy recomendable y este programa se inicia con el incendio de 2012 en Torres del Paine y habías comentado eso sí hacen un llamado y en 48 horas postulan más de 10.000 jóvenes interesados en ir a reforestar qué lindo eso macho notable mira qué lindo entonces dicen acá hay un potencial y esto lo podemos replicar a los otros parques y que ya no sea solo reforestación sino que también una ayuda para los guardaparques que son muy pocos por una gran extensión de terreno que les toca y que no alcanzan a cubrir y también la educación ambiental asociada en cada uno de estos campamentos y desde allí se ha replicado bueno después se replicó en el Parque Nacional La Campana en la Reserva Nacional en Onguén en Bío o en Río Clarillo en Metropolitano y después ahora en la actualidad bueno tuve tuve las mejores experiencias de vida en el programa en Bío de Tus Parques mira por ejemplo en una avanzada en el Parque Nacional Tolhuaca primero nos fuimos como por cinco días antes de que llegara el campamento con todos los voluntarios nos fuimos seis participantes y me acuerdo que una vez fuimos a buscar unas maderas a buscar unas polines primero en Temuco después seguimos al aserredero de la Reserva a Maralcabollo a buscar unas maderas que íbamos a utilizar para los trabajos y en eso que íbamos para Maralcabollo se pinchó una rueda del camión y ahí llegamos como a las ocho de la tarde a Maralcabollo y ya está cerrado y ya están descansando los guardas tuvimos que cargar las maderas y se puso a llover con pantalones cortos porque había sol y ahora estaba lloviendo por montón y bueno después tuvimos que cargar el camión hasta la mitad de la capacidad y llegamos finalmente de Maralcabollo a Torbaca como a las 12 de la noche y el campamento no estaba donde llegaba el camión sino que estaba un kilómetro más adentro por el bosque entonces ahí hubo que descargar el camión cargar las camionetas y con el equipo de los seis más los guardaparques Álvaro y Marcos y Don Isaias tuvimos que mover las maderas y todo el asunto hasta el campamento todos mojados todos mojados y el otro día había que ir a buscar los voluntarios a las 8 de la mañana en Temuco entonces había que levantarse igual y ahí nos levantamos y a terminar los baños secos que estábamos construyendo y también seguía lloviendo azul y los tiquillos y un no dije nada sino que ya se levantaron y todos dispuestos a trabajar y entonces eso una realidad muy gratificante en la entrega por querer por querer hacer algo por el parque por los voluntarios por el programa y por la educación ambiental y un equipo muy decidido y muy grandes amigos en el programa o sea eso lo que ustedes hacían básicamente los movía más allá o sea una cosa más allá que la tarea misma sino que tenían un objetivo y se sentían identificados con contribuir básicamente a la naturaleza sí uno de los amigos que participó en esta avanzada que compartimos con mi amigo Alexis Gajardo varios campamentos hoy es guardaparque él estudiaba geografía está en su tesis y y bueno ahora es guardaparque la Reserva Nacional Nongué y se ha dedicado a haber sido guardaparque en alto del Ircá y después del voluntariado que volvió guardaparque oye que lindo y bueno y de que tuviste esa experiencia hasta hasta el primer trabajo pagado como fotógrafo onda pasó mucho tiempo cómo cómo fue la evolución desde el terminar el proceso de de ese primer como landmark de haber vivido el hecho de estar ahí con el con el programa vive tus parques hasta llegar a ser el primer trabajo pagado como fotógrafo ajá bueno en en primavera de 2015 renuncié a a mis a mis cargos en la organización del Virtus Park y también estaba dirigiendo la rama de montaña de la Wonder Bay renuncié a la coordinación y a la presidencia de esa rama para crear otra cosa para dedicar todas mis energías a crear la rama Pillán y la rama Pillán es una organización en concepción que se dedica a enseñar actividades al aire libre la rama Pillán originalmente era la llamamos la rama BTP de Vivo Vivo la rama Vivo de tus parques Vivo Vivo y era orientada a los participantes que habían estado en el programa Vivo de tus parques a los voluntarios e invitarlos porque terminaba el voluntariado y todos querían seguir haciendo trekking haciendo actividades al aire libre pero había que hacerlos de forma segura entonces a través de la rama Pillán bueno también buscamos enseñar los principios no deje rastro la gestión del riesgo en montaña primeros auxilios en zonas adrestes técnicas de marcha como armar mochilas enseñar técnicas de montañismo de escalada de cicloturismo y también orientación y en la rama Pillán hasta el día de hoy se realizan charlas abiertas a la comunidad este año son online ah claro claro mira va a acorde con los tiempos ¿no es cierto? lo pueden buscar en arroba ramapillán ¿no es cierto? en instagram en instagram en instagram en las redes sociales y la rama y la rama pillán si busca enseñar las actividades al aire libre en forma segura y ser también una una parte de extensión a la comunidad de de fomentar de fomentar que se realicen estas actividades bien y así hay hay talleres hay salidas actualmente son más de más de 200 o 300 socios que ingresaron el año pasado a la rama pillán mira su buena cantidad y fue ahí donde justamente evolucionó el primer trabajo pagado como fotógrafo no pero vino después de la rama pillán ah ya vino después ¿ya? porque bueno yo estaba en la rama pillán con este proyecto y después me voy a Santiago me voy a Santiago a hacer mi práctica en fotografía de naturaleza y allí me surge el primer trabajo pagado en este trance de estar en ahí saliendo egresando de ecoturismo estando en la rama ahí surge mi primer trabajo pagado que es que me escriben por redes sociales que un alumno me escribe que está interesado en aprender fotografía y quien quiere aprender fotografía le digo ya pero en terreno porque en terreno que es la ciudad entonces es un es un curso de fotografía de naturaleza en el cañe en el santuario del cañe en la región de la nazi donde llegó el tipo te dijo sabes que yo quiero que me enseñes quiero que me enseñes tu fotografía me gustan tus fotos y como como justamente fue el proceso llegaste y dijiste ya este vámonos para allá te cobro tanto por el servicio y te enseño lo que tengo que enseñarte sí me dijo que se realizaba cursos de fotografía entonces ahí le conté que ella podía hacer un curso en terreno y él era de la canina entonces ya bueno entonces en algún parque era la canina que conocieron y en el cañe que ya había ido y tenía también los itinerarios armados como iba a ser ahí se realizó el curso de fotografía de naturaleza en terreno vimos fotografía nocturna aprender a ocupar la cámara en modo manual balance de blancos compensación de exposición y todos los temas relacionados a una cámara de reflex oye me quiero colgar un poco de esto para avisarle a los amigos que nos están escuchando que detrás del micrófono tuvimos reuniones con Benjamín y nos dimos cuenta que es mucho lo que él tiene que aportar y él está dispuesto a contribuir a nuestra comunidad entonces decidimos separar en dos capítulos lo que vamos a hacer con él en este capítulo continuamos viendo más de su historia como emprendedor como fotógrafo de naturaleza su relación con el ecoturismo y todo lo que él menciona composición balance blanco la importancia del revelado muchas cosas más técnicas para los amigos fotógrafos nos van a entender vamos a tener un capítulo especial para eso así que para que estén atentos y en este capítulo nos vamos a enfocar en todo este tema de como decía de cómo fue toda la jornada de Benjamín oye Benjam me quiero colgar un poquito de esto ya fue por ejemplo esta persona te contactó te mandó un mensaje por redes sociales porque también destaco la importancia de como profesional que ofrece servicios tener unas redes sociales activas desde el punto de vista de marketing y él te contacta deciden ir allá y le hiciste el curso durante el curso y terminándolo ¿te gustó esa experiencia de hacer cursos de fotografía? si me gustó fue súper bueno porque era agradable porque bueno era un participante yo en mis expediciones y en mis cursos de fotografía trabajo con máximo seis participantes y es que voy yo solamente y entonces es personalizado y es tranquilo yo también disfruto la naturaleza disfruto los paisajes es que hay especies de fauna y sí me gustó fue uno nunca termina de aprender y de ahí ¿cómo se llama? ¿viste el paso de hacer solamente el curso a hacer tu empresa? ¿no es cierto? o sea ya estamos llegando a lo que es traveling.cl que de hecho by the way es un excelente nombre estábamos conversándolo con don Luis fuera de cámara oye la verdad que es un excelente excelente nombre y digan lo que digan señor Benjamín y digan lo que diga usted es un influencer porque tiene una cantidad de seguidores ahí en Instagram más o menos importante ¿no es cierto? para que para que empecemos como a dar vuelta a la ruedita de bueno ¿qué es traveling.cl? ¿cómo partió desde el hacer este curso que alguien te pidió allá en la Araucanía hasta tener tu empresa? ¿cómo fue ese proceso? y bueno originalmente como les había contado el tema de tesis cuando estaba estudiando era el diseño de una empresa de ecoturismo fotográfico ¿ya? pero ahora cuando nos llamo a mí y a mis demás compañeros el profesor Herodes ya bueno el tema ya no era ese porque la empresa ya existía entonces el tema era el diseño de un producto de ecoturismo fotográfico porque el público ya existía el emprendimiento ya había comenzado y bueno ¿y cómo comenzó este emprendimiento? fue porque quise mezclar como les comentaba la docencia de fotografía de naturaleza los cursos en terreno que era lo que me gustaba realizar y después de este curso en terreno este alumno me pidió un curso de revelado y de revelado digital para para ver las fotografías que se habían tomado y también potenciar y a asemejarlas más a los colores que se habían visto en la realidad entonces acá comienzo a a a combinar los cursos en terreno ¿sí? workshop de fotografía nocturna y también otras excursiones de vía como por ejemplo trekking con raquetas de nieve al cajón del maico que lindo que increíble ¿envía sana? o sea ¿qué te puedo decir? que notable sí los workshops de fotografía nocturna también eran en el cajón del maico y después de de los workshops de fotografía nocturna y los trekking de vía también comienzan a salir algunas expediciones más largas también en regiones en la región del maul en la región de la canina y y así después 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 otros cursos de fotografía de paisaje cursos de astrofotografía va variando va variando la la oferta de productos a ofrecer y también ahí surgen las expediciones amazonas que armamos junto a Luis que eran una apuesta porque primero había que ver reconocer el lugar armar los itinerarios ver la viabilidad cuáles iban a ser los contenidos a enseñar y resultó un programa muy lindo porque si es un programa de 5 a 7 días donde se recorre la reserva nacional o acá hay a Samiria o otros lugares cerca de Quito en el Amazonas y donde además de de interactuar realmente con la comunidad local los guías son locales hay guías de la comunidad hay un contenido fotográfico que se va enseñando por día en realidad es todo un contenido es como es como ir a estudiar hay como una 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 malla curricular que se tiene que seguir en la cual se le hace la explicación de cada uno de los procesos y tú cómo llegaste a depurar esa malla y también cómo determinaste tú el valor hora de trabajo que hay varios amigos y amigas que nos deben estar escuchando que también están con la con la duda sobre todo los que se quieren tirar a lo que es ecoturismo y fotografía sí bueno la verdad es que cuando fue la creación de la tesis allí surgieron todos los modelos de operación porque en la tesis era el diseño de un producto de ecoturismo fotográfico pero implicaba todo lo que es un producto turístico esto llevaba a un diseño conceptual cuál va a ser la visión del ecoturismo fotográfico que se quiere lograr y así pero también un diseño operacional y que es muy importante antes de realizar un programa hay que cuantificar el potencial fotográfico de los atractivos turísticos y cuantificar el potencial fotográfico de estos atractivos no va sólo con una escala del 1 al 10 sino que es con un sistema de puntajes que por ejemplo en qué tan accesible es qué tan único es el paisaje que se ve respecto a sus alrededores la afluencia de público como es y así son una serie de parámetros que van sumando en una fórmula el potencial fotográfico de los lugares a visitar y también además hay que hacer un guión interpretativo un guión interpretativo ambiental de qué tema se va respecto a los ecosistemas se va a enseñar en este lugar a visitar y así fue creándose el programa de ecoturismo fotográfico ¿cómo llegaste a los costos? como para saber justamente el valor ahora llegaste por idea tuya por pincar porque se te ocurrió no sé que esto era lo que cobraba la competencia porque con esto tenía un margen suficiente para poder vivir o sea nosotros entendemos que el pricing o el ponerle precio a los servicios es una cosa tanto ciencia como arte o sea hay gente que lo hace de forma muy muy metódica y tiene una estructura bien de costos y gastos o hay gente que lo hace muy digamos por tincada por intuición y según lo que el mercado esté dispuesto a pagar entonces sabemos que aquí no hay respuestas ni correctas ni incorrectas pero entiendo que José Miguel tiene desde el punto de vista financiero todo ese ímpetu de saber bueno cómo fue tu modelo sí bueno la verdad es que establezco planillas de costos donde voy desglosando todos los costos asociados transporte publicidad alojamiento comidas y después establezco un margen y ahí me da un precio total perfecto o sea una forma más o menos tradicional de establecer los precios en base a costos y gastos y un margen oye bueno yo quiero colgarme un poco y destacar redondeando un poquito algunas cosas de las que has dicho que me parece súper interesante hacer una intervención desde el punto de vista de modelo de negocio que es interesante saber que la misma persona que te pidió el primer curso también te pidió otro producto de regado que fue el de revelado o sea vamos a tomar fotografías tú me enseñas técnicas y esa misma persona después estuvo dispuesta y ella misma lo sugirió a continuar en esa educación entonces un llamado también a los amigos que estén escuchando a pensar en su modelo de negocio que incorporen a su clientela actual a su red actual que no solo es necesario ofrecer un solo producto o servicio sino que se puede continuar el perfeccionamiento o la adquisición de servicios complementarios hacia adelante entonces es una muy buena práctica mantenerse cercano a su clientela actual y desarrollar productos que vayan avanzando digamos en profundidad en intensidad en días o en dificultad eso era un englobe desde el punto de vista de negocio y antes que se me vaya el aire quería destacar a los amigos que ven a Benjamín en cine en YouTube y lo ven dentro de una casa con cuatro paredes esto es un hecho muy raro ya a mí me cuesta mucho ver a Benjamín adentro generalmente cuando le mando mensaje está en algún parque en algún lugar tomando fotos entonces quería destacar que es súper valorable de este hombre que realmente él vive lo que predica ya yo creo que una persona que lo conoce un poco en su casa porque pasa más tiempo afuera la verdad así que así que destacar que es un hombre que de verdad es un buen cabro eso le cuesta 100% y destacar también que como él menciona la expedición Amazonas que organizamos fue una apuesta sigue siendo una apuesta han ido personas allá han tenido buena experiencia han aprendido con Benjamín allá pero más que todo yo quería destacar eso que allá también le tienen mucho cariño por como este hombre que es una persona bastante simple pero con profundidad de conocimiento en lo que hace y como tú le preguntabas como cómo hizo todo este tema de decantar los contenidos y todo yo fui uno de los aprendices pero muy pequeñito Benjamín me enseñó algunas cosas y tiene una manera una forma metódica de ir enseñando que ha decantado con el tiempo y me quiero adelantar un poquitito a darle como un saboreo a los amigos de lo que se viene de la próxima sesión más específica y que tú nos contaras un poco así bien someramente Benjamín cómo es tu visión en general de lo que es prepararse para tomar una fotografía de naturaleza qué es lo que hay que considerar bien someramente porque yo sé que aquí tenemos para tres horas pero dale una pincelada a los amigos por favor gracias Luis bueno a ver si es que hablamos en fotografía de naturaleza ya por ejemplo en la fotografía de paisaje ya en la fotografía de paisaje a mi parecer es igual de importante la planificación la planificación y al momento de la captura es importante la previsualización y la composición fotográfica también la configuración de la cámara la exposición correcta de la luz la revisión de los parámetros el tomar la fotografía el momento de captura y después vienen dos pasos en casa que uno es el revelado digital y el otro es la impresión fine art esos son los pasos para llevar desde desde la vista hasta el papel lo que tú contemplaste para llevarlo hasta hasta una impresión oye y una consulta ¿qué es lo que realmente mínimo necesitaría yo para poder empezar en lo que es el mundo de la fotografía de la naturaleza o poder hacer el curso que tú quieres que tú haces donde necesito una cámara muy pro necesito ¿cuál sería así fácilmente una pincelada de los elementos necesarios para poder partir con esto? si no 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 tú puedes comenzar con tu teléfono eso es lo mínimo lo mínimo que necesitas por ejemplo en las expediciones en las expediciones o en los cursos en terreno no todos tienen cámara entonces si tienes cámara eres bienvenido pero si no tienes cámara también eres bienvenido porque me pasa mucho que me dicen oye a mí me gustaría mucho participar pero no tengo cámara todavía me gustaría comprarme una cámara más adelante pero yo tomo fotos con el teléfono o me dicen yo no tal vez nunca me compré cámara pero me interesa porque así ir a a vivir el ecoturismo y a conocer estos lugares en un ambiente en un ritmo más tranquilo porque el ritmo de trekking fotográfico es más pausado que un trekking normal porque en el trekking fotográfico hay estaciones donde nos detenemos donde nos tomamos unos 15 20 minutos para aplicar las técnicas para tomar las fotografías que estamos buscando y y no solo caminar porque muchos me dicen no pero yo antes iba de trekking y y caminábamos cuatro horas y yo me paraba a tomar una fotografía pero me me retaban porque porque todos querían seguir caminando y no tenían tiempo pero claro entonces el ritmo fotográfico es más lento y desde el teléfono ya es posible tomar fotografías de naturaleza hoy los teléfonos son bien modernos tienen algunos un modo profesional los equipos Huawei tienen una cámara bastante buena una cámara leica y que permite ocuparla en forma manual y eso está bien bueno para la fotografía de naturaleza algunos traen algunas opciones que permiten el modo Vult o obturador abierto y y puedes regular bastantes parámetros en el teléfono otro día podríamos hablar de cómo tomar una fotografía de naturaleza con el teléfono mira eso sería eso sí que sería interesante ¿no? ahora yendo ya al final porque nos estamos acercando lamentablemente a lo que es el último cuarto de milla de aquí del programa te quería hacer dos preguntas cortitas cortitas y después de que fuéramos a lo que son tus redes sociales la primera un nombre nomás ¿cuál fue el paisaje o el lugar que más recuerdas? y un libro serio o curso y esta es una pregunta de don Luis ¿cuál es un libro serio o curso que a ti te hubiese gustado te recomendarías a alguien que quiera avanzar en este tipo de emprendimiento? entonces un lugar un libro serio curso y terminamos con tus redes sociales Benjen el lugar bueno ahora se me ocurren dos se me ocurre un paisaje en Conguillín que estaba saliendo de la luna llena a las una de la mañana que estaba saliendo entre las araucarias y había neblina abajo primero estábamos fotografiando la vida eléctrica junto a algunos amigos pero ahora como iba a aparecer la luna no iba a ser posible estaba un poco nublado también así que aparece la luna ahí abajo y ahí surgió una fotografía que recuerdo que la la luna apareciendo entre las araucarias con las estrellas arriba pero también el otro que recuerdo que es uno que revelé ayer de un árbol muy grande una ceiba apuntada en las expediciones amazonas que era un árbol gigantesco es la mayor ceiba y el mayor agua que he observado el David para que se hagan una idea para que se hagan una idea de los amigos 20 personas podrán abrazarlo alrededor algo así 15-20 personas por lo menos sí yo creo yo creo que más personas bueno lo pueden ver oye ojo que estas dos fotos que menciona Benjamín están en su Instagram vamos a poner el link en la descripción del video de YouTube para que puedan ustedes también apreciar esta descripción poética que hace el hombre de estos momentos dale un mapa si mira y como lo otro que te preguntaba José Miguel bueno estos son los paisajes que tú mencionas este es la luna en Conguillido este árbol gigante la ceiba en el Amazonas que la van a poder ver en tu Instagram cuando linkeemos que otra cosa esta la pregunta era mía porque a mí siempre me gusta dejar algún libro algún curso o algún documental algo que te haya inspirado a ti que cosa tú crees que sería útil para los amigos que nos escuchan como algún recurso a buscar que se quieran incorporar en este mundo de la fotografía naturaleza en un minutito a ver yo creo que un libro recomendado puede ser El ojo del fotógrafo El ojo del fotógrafo de Michael Freeman lo vamos a agregar ese a la descripción del video en YouTube es El ojo del fotógrafo de Michael Freeman Perfecto Oye Benjamín y antes porque ya estamos llegando al término de esto yo sé que tú tienes un montón de cosas que contribuir te vamos a tomar la palabra con ese capítulo especial de fotografía con el teléfono aparte del técnico que tenemos ya estamos acá amarrando a Benjamín vamos a hacer nuestro propio seis estrellas podcast y fotografía pero me gustaría Benjamín bueno aparte de agradecer mucho mucho por tu tiempo y tu disposición nosotros sabemos que estar dentro de cuatro paredes para ti es una cosa trágica y te gusta estar afuera así que agradecemos tu tiempo pero me gustaría también contarle a los amigos que se metan a la página traveling.cr de Benjamín y revisen ahí pueden revisar su trabajo también pueden revisar Benjamín ofrece cursos ciertos cursos presenciales o online siguiendo un poco la tendencia de cómo estamos en este año 2020 con toda esta situación coronavirus así que hay gente que puede llegar y contactar a Benjamín y aprender y continuar desarrollando estos temas sin necesidad de salir de su casa ahora me gustaría Benjamín que tú nos contara un poco dónde te puede encontrar la gente cuáles son tus redes sociales y las redes sociales de tus proyectos actuales sí a ver la gente me puede encontrar actualmente estoy en la Patagonia en este año 2020 en la región de Aysén en Cochrane a 8 horas de Coyhaique hacia el sur por tierra y en las redes sociales si aparezco como Benjamín y la página es traveling.cl con dos L traveling con dos L la página sí traveling.cl perfecto y en el Instagram me parece traveling.cl ¿y cuál es el tuyo personal? el mío es Benja Encinas todo junto Encinas con ese al final con ese al final qué maravilla bueno señores nos estamos acercando ya ya estamos de hecho en el final del podcast así que muchísimas gracias don Benjamín muchísimas gracias don Luis acá José Miguel despidiéndose y esto fue 6 estrellas podcast nos vemos nos vemos hasta luego gracias gracias por la invitación gracias a ti viejita hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube Instagram LinkedIn y Facebook busquenos como 6 estrellas podcast con el número 6 los esperamos para intercambiar información hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo hotelería y arriendo temporal suscríbase para recibir nuevos episodios y les mandamos un gran saludo de Luiso y José Miguel el mono y el topo del podcast ahí nos vemos ¡Gracias!